La clase de cuna será impartida por la maestra Milena. La clase de cuna será impartida por la maestra Milagros Padilla. Ella ha sido directora del Ministerio Infantil y del Adolescente de la Asociación Dominicana del Sur por más de 10 años. Es psicóloga clínica, ama trabajar con las familias y cree firmemente que no existe un solo problema para el cual el Señor no tenga solución. ¡Adelante, Milagros! Muchas gracias. Saludos a todos los maestros, maestras y padres que en este momento nos ven por las diferentes plataformas. Hoy me dirijo de manera especial a las personas responsables de los niños que pertenecen al departamento de cuna. Y antes de referirme a la ejecución de la clase, creo que debemos aclarar algunos puntos que son básicos al asumir este compromiso y que debiéramos tomar en cuenta. Criar a un niño de 0 a los 3 años es decisivo para que desarrolle su capacidad de pensamiento. Es en estos años donde comienzan a establecerse las bases de su personalidad y el futuro de sus relaciones afectivas. Por lo tanto, debemos asegurarnos de proveer la información adecuada en todos los sentidos. Es en este lapso donde se produce una maduración acelerada de las funciones más básicas de la persona, especialmente de los cinco sentidos y de las capacidades motrices. Y poco a poco se van desarrollando las capacidades más complejas como son la atención, la memoria, el control de las emociones, entre otras. En los primeros tres años, se generan en el niño la mayor parte de sus futuras condiciones personales, tanto de manera individual como social. Y al nivel cerebral, es en este periodo donde se dan los mayores cambios. Se colocan los primeros ladrillos de la actividad cerebral, que serán claves en el neurodesarrollo infantil, porque el cerebro del niño experimenta un crecimiento único. Su tamaño se duplica y el número de sinapsis o conexiones neuronales crece exponencialmente. La base que se coloca en el niño determinará su fortaleza y la extensión de lo que se pretenda construir más adelante. Por eso, es tan importante y necesario poner mucha atención y cuidado a los niños desde el primer instante en que llegan a nuestras vidas. Ya se ha expresado que la educación de un niño inicia 20 años antes de su nacimiento, haciendo referencia a la importancia de la transmisión de contenidos que los padres o tutores dan a los hijos, ya sea de forma verbal o por modelamiento. La edad de 0 a 3 años, yo la llamo la edad dorada, porque es ese tiempo en el que el niño de manera inconsciente está internalizando todo lo que está recibiendo, en su ambiente. Por ende, es de suma importancia que la aprovechemos al máximo, porque es allí donde se van fijando las bases para lo que este niño será en el futuro. Los seres humanos tenemos un ordenador cerebral y toda la información que recibimos se va guardando en ese ordenador, donde va a quedar almacenada, afectando nuestro sistema de creencias en todo el sentido de la palabra. A eso se refiere la reconocida frase que a menudo nosotros escuchamos, donde se dice que el cerebro de un niño es como una esponja, porque absorbe todo lo que se mueve a su alrededor a través del sistema sensorial. Como ya les mencioné antes, los aprendizajes del niño son inconscientes y la forma primaria de asimilarlos es por la contemplación. Lo que ven, ellos aprenden, lo internalizan y lo replican. Con esto en mente, creo que es momento de preguntarnos, ¿hasta qué punto estoy dispuesta como madre o maestro a aprovechar ese tiempo dorado para ayudar a mis hijos o a los niños que el Señor ha puesto bajo mi responsabilidad, de modo que su ordenador cerebral sea programado con la palabra de Dios como guía? El Señor nos da en su palabra una orden especial para los padres. El sabio Salomón dijo, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos 6 al 8, el Señor nos habla y nos dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo este pasaje hace referencia a la urgencia de poner la palabra de Dios como guía constante en nuestras vidas y en nuestras casas, de modo que nuestros hijos, desde sus más tiernos años, puedan experimentar en nosotros el amor, el respeto y la reverencia a Dios a través de la contemplación. La instrucción espiritual familiar no debe postergarse. El momento de iniciar siempre es aquí y ahora. Ahora sí quiero dirigirme de manera especial al personal del Departamento de Cuna. Presumo que estoy hablando a maestros que tienen una experiencia recorrida en el Ministerio Infantil, trabajando en uno de los departamentos, ya sea cuna, infantes, primarios, menores o adolescentes. Pero también presumo que hay alguien que probablemente apenas está estrenando en esta labor, o sea, que es su primera experiencia en el departamento con los niños. Los expertos ya tienen claro su deber y compromiso en el tema porque para ellos es una ruta transitada. Pero entre los debutantes es probable que alguno se sienta un poco inseguro de lo que tiene que hacer y hasta dude de sus capacidades para enfrentar este desafío. Quiero decirte en este momento que quien te eligió para esta hermosa tarea te garantiza que no te va a dejar solo. En Josué 41.10 la palabra de Dios te dice No temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El departamento de cuna es el primer escenario externo de socialización que recibe a nuestros hijos para dar inicio a su vida eclesiástica. Y la maestra se convierte en una persona muy importante en la vida de ese niño. Por tanto, se crea un vínculo afectivo entre la maestra y el pequeño, parecido al que se crea con los miembros de su familia. Vamos a hablar un poquito acerca del espacio para impartir la clase. El lugar donde se imparte la clase debe estar lo mejor acomodado posible para que los niños puedan disfrutar de un ambiente agradable y cómodo. Desde el espacio, o sea, el lugar físico, los muebles, hasta la pintura de las paredes. Cada detalle es importante para que sea más efectivo el aprendizaje y comportamiento de los pequeños. Hay una regla general que se aplica a las clases de cuna en cuanto a las sillas que se empleen. Estas deben ser adecuadas para que los pies de los niñitos toquen fácilmente el piso sin que se cansen y sin riesgos de que vayan a caerse. Y para los bebés menores de 18 meses, se sugiere usar andadores sin ruedas o colchas donde puedan sentarlos o recostarlos. Tomando en cuenta que algunos de los miembros de la clase son bebés de brazos y que otros apenas están iniciando a caminar, se hace necesario que haya un buen equipo de asistencia en el lugar que puede estar conformado por algunas madres o padres cuyos hijos están en la clase. Ahora bien, ¿cuándo empezar a llevar a los niños al departamento? Esa es una decisión que va a tomar cada padre o madre o cada tutor. Pero he visto en varias ocasiones que el primer día de clase para un niño de cuna es el día en que es presentado ante el Señor. Y ese momento, algunas maestras lo convierten en algo muy especial e inolvidable para sus padres que luego se lo van a presentar a ellos con imágenes fotográficas. Le dan una linda bienvenida, sean ellas solas o acompañadas de los demás niños de la clase. Le entregan su guía de estudio y su certificado de presentación y escriben su nombre en el registro de asistencia. El bebé no nota nada aparentemente, pero su cerebro está creando conexiones sinápticas que generan un aprendizaje positivo. Algunos niños no pasan por este departamento, pero lo importante es que las maestras y maestros tengan claro cuál es su misión. Los niños tienen necesidades básicas que deben ser atendidas. Necesidades físicas como el alimento, la protección, la educación. En eso somos muy bien experimentados. Y están también las necesidades mentales, que es la oportunidad que debemos dar al niño de escoger y realizar planes. Están las necesidades emocionales, que es ese sentido de pertenencia, ese reconocimiento, aprobación, oportunidades para reír, expresiones de afecto. Todo eso es necesario para ellos. Están también las necesidades espirituales, que tienen que ver con todo lo que es relativo a Dios. Conocerlo, orar, saber cuán grande es, conocer acerca de su perdón. Pero hay otras necesidades que necesitan experimentar los niños, especialmente de dos años. Y está la necesidad de poder. Es esa oportunidad de manipular objetos e influir sobre las personas o sucesos. También está la de libertad, o sea, tomar decisiones, interactuar en situaciones de aprendizaje y a veces moverse de manera libre. Y también está la necesidad de independencia. Eso tiene que ver con hacer alguna actividad sin ayuda. También la seguridad, que es ese sentimiento de sentirse protegido. Todas esas necesidades deben ser cumplidas en casa y en el departamento deben ser reforzadas. Recuerda que los niños de cuna, en lo físico, crecen muy rápido. Se cansan fácilmente. En lo mental, solo pueden mantener la atención por uno o dos minutos. Enfocan su atención en lo que pueden ver y tocar. Aprenden por imitación. En lo emocional, lloran fácilmente. Les hacen falta sus padres. Los padres se encariñan con los adultos que les muestran amor y aceptación. Y en lo espiritual, pueden identificar figuras de Jesús y balbucear su nombre. Les encanta la iglesia. Ahora, ¿qué se supone que ocurra en la clase? Una de las buenas noticias que deseo recordarles es que como adventistas del séptimo día, pertenecemos a una iglesia que se ocupa de capacitar a sus miembros en las diferentes demandas de los diferentes ministerios. Para todos existen manuales. Pero tenemos uno que es de donde parten todos los demás. Y es la Biblia. El manual por excelencia. Nuestro gran maestro y modelo es Cristo Jesús. Nuestra misión es alcanzar a los niños y conducirlos para que puedan tener una relación amorosa, productiva y duradera con Jesús. Para lograr este objetivo, existe una guía de instrucción para los maestros y una guía para el alumno. Estas guías contienen tres historias trimestrales, una para cada mes. Los padres son los responsables de tener en casa ese material que es para el alumno y de narrar las historias a sus hijos con la mayor creatividad posible. La guía les proporciona ideas sobre los recursos que podrían emplearse para hacer interesante la narración de forma dinámica y atractiva. Les recuerdo que los niños en esa edad aprenden mejor con el movimiento, con la acción. Cada historia tiene un título y un versículo para cada mes que igual los pequeñitos pueden memorizar y repetir en su estudio diario. Yo tengo un nieto, Jeriel es su nombre, a quien le encantan las historias. Él tiene apenas dos años y tres meses. Él se aprende, se memoriza todos sus versículos y los títulos de sus historias. Le encanta repetir los ademanes que sus padres se han inventado para enseñarle esas historias. Le gustan los coritos, le encanta repetir cada detalle, dar los nombres y demás de las historias que se les presentan. Así que los niños sí pueden memorizar y pueden guardar todo lo que le vamos enseñando, como ya lo mencioné al principio. Para los maestros, la guía incluye en su programa todas las ideas que podrían necesitar para el desarrollo de la clase. Solo hay que disponer del tiempo para actualizar el listado de materiales sugerentes. Y así, cada semana pueden dar su lección sin mucho estrés ni presión. Voy a referirme un poco a los eslabones de la gracia. El programa de enseñanza Eslabones de la Gracia para la División de Cuna abarca a los niños desde su nacimiento hasta los dos años. Sin embargo, se pueden adecuar perfectamente a niños de tres años. Este programa, Eslabones, nos facilita saber que somos salvos por gracia y que en respuesta a su amor lo adoramos como nuestro Dios. Así que compartimos con otros el mensaje de salvación y por su amor servimos a Dios y al prójimo. Tomando en cuenta los tres eslabones de la gracia, cada lección tiene una enseñanza. Está el eslabón de la comunidad. Este destaca cómo nos ayudamos unos a otros. Durante este trimestre se usó la historia de Joás. El segundo eslabón es el de Servicio. Este destaca que Dios nos ayuda a servir a los demás. Para este eslabón se usó la historia de la pequeña criada del Capitán Nahamán. Y el tercer eslabón es el de la Adoración. Agradecemos a Jesús porque está siempre con nosotros. Para este eslabón estamos utilizando la historia del bebé Moisés. Ahora vamos a referirnos un poquito al desarrollo del programa. El programa cada semana consta de cinco renglones, además de la bienvenida que naturalmente debemos ir dándola a los niños en la medida en que van llegando. El primer renglón es el tiempo para los padres. Es un momento para compartir con ellos algunas palabras de empatía, como recordar que esos padres pasaron la semana trabajando y vienen cansados tal vez. Entonces es un momento para socializar con ellos. El segundo renglón es el de las actividades preliminares. Se realizan actividades sencillas con los pequeños, como jugar con ellos sobre una manta, un rincón de bloques, mecer a los bebés en los brazos. Bueno, hay varias ideas cada semana dentro de la guía que ustedes pueden hacer uso de ellas. El tercer renglón es el de la apertura. Aquí se saluda de forma colectiva. Hola, buenos días. Acompañados de coritos especiales para ese momento. Y se usa una campanita que llama la atención de los pequeñitos y se sienten muy contentos. De paso, a ellos se les pide que hagan algún tipo de sonido. En este tiempo también se hace la oración, se da la bienvenida a las visitas, se les regala algún incentivo, se recoge la ofrenda y se les agradece a los niños por traerla. Además, se hace una oración y un festejo de cumpleaños para aquellos que estén cumpliendo. El cuarto renglón es experimentando la historia. Es bueno ambientar el espacio donde se les cuenta la historia con todos los recursos que ya se han preparado de manera previa. Por eso es importante que veamos la historia durante la semana. El quinto es las actividades en clase. Estas son actividades programadas de acuerdo a la historia y a los recursos que se tengan. Todo, todo está sugerido dentro de la guía. En este espacio también se hace la clausura, se hace la oración final y, si es posible, se les da a los niños algún tipo de bocadillo o merienda. Maestro, maestra, todo está escrito en el manual. Solo tienes que revisarlo durante la semana y prepararte para dar lo mejor de ti. Es un gozo y un gran privilegio que el Señor te haya elegido para servirle en las divisiones infantiles. Como maestro, es bueno que tengas algunas características especiales. Procura desarrollar estas seis que te voy a mencionar que, desde mi perspectiva, son esenciales en un maestro. Primero, el amor. Para cuidar a un niño, debes amarlo. Y ese amor va a despertar en ti la pasión, ayudándote a disfrutar de lo que haces. Lo que se ejecuta con amor genera pasión y tiene muy buenos resultados. Recuerda que los niños necesitan ser amados. Y les voy a compartir esta cita de la señora White. Los maestros deben amar a los niños porque son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Está en el libro La Educación Cristiana, página 192, en su versión digital. La segunda característica es la sabiduría. Los padres y maestros deben procurar con todo fervor la sabiduría que Jesús está siempre dispuesto a darles. Porque están tratando con mentes humanas en el momento más interesante e impresionable de su desarrollo. Esa cita está en el libro Educación Cristiana, página 191, de la versión digital. Y nos dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios porque Él nos la va a dar. La tercera característica es la paciencia. Eso significa soportar sin exasperarse. Los niños son inquietos. Se mueven, lloran, gritan, hacen berrinches. Vas a necesitar mucha paciencia para poder calmarlos. Cuarta característica, la ternura. Todos los niños necesitan un trato afable y tierno. La tosquedad solo genera repulsión y los niños pueden diferenciar las emociones de los adultos. La quinta característica es el esfuerzo. Es este un valor que nos mueve a la acción para lograr nuestro objetivo y para mejorarlo cada día. Sin esfuerzo no se consigue absolutamente nada. Como maestra o maestro, debes esforzarte en hacerlo cada vez mejor. La sexta característica es la dependencia de Dios. La dependencia de Dios te va a llevar a la espiritualidad. Porque entiendes que necesitas su dirección. Y cuando lo buscas, Él te va a escuchar y te va a capacitar. Mis queridos, necesitamos aprender del modelo para que podamos tener un ministerio más efectivo y así impactar el corazón de los niños como Jesús impactaba el corazón de las personas que le seguían. Ya para concluir, quiero compartirte las palabras escritas en el mismo libro Educación Cristiana, donde el Señor nos dice, La dirección e instrucción de los niños es la obra misionera más noble que cualquier hombre o mujer pueda emprender. Necesitamos capacitarnos y actualizarnos para desempeñar esta labor con eficacia. Recuerda, recuerda la tarea, guiar a nuestros niños a tener una experiencia transformadora con nuestro amado Jesucristo. En todas las épocas, el Señor ha provisto personas dispuestas a trabajar por la salvación de los niños. En este tiempo, te toca a ti. Eres un maestro para esta hora. Los desafíos son grandes, pero el poder de Dios no tiene límites y Él está de tu lado. Con su ayuda, puedes hacerlo. Dios te bendiga. Ya pueden retornar a la presentación principal. Pueden ver el enlace en la caja de comentarios. Gracias.